La rumba me llama cámara, los cueros resuenan a la vez La tumba llamando al quinto va, el quinto replica como es El ritmo que tiene pa' gozar, me saca candela de los pies La rumba me llama cámara, que rumba es ¿Por qué me llaman los cueros? ¿Por qué me llaman primero? Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? Yo mismo soy tumbador, yo mismo toco los cueros Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? Yo no bailo la rumba, oye mamita me muero Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? A mí me gusta bailar con la alegría de los cueros ¡El equipo! 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 Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Uy, guitarrita y canto, y también yo soy chofer Y cuando cojo un pincel, me luzco como pinto Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos También yo fui carretero, porque conozco esa ley Y lo mismo en Yucumbuey, que domo un potro cerrero Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Conozco el itinerario del tren en cada salida Porque parte de mi vida, la pasé de ferroviario Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Y para tener completa la dicha en mi corazón Me coronaron campeón en deporte como atleta Cómo cambian, cómo cambian, cómo cambian los tiempos Mira, cubano, cómo han cambiado los tiempos Mira, cubano, si tú no me quieres yo Me tiro en el fuego Mira, cubano, cómo cambian, cómo cambian, cómo cambian los tiempos Todo el que sabe cantar Tiene un momento en que goza Todo el que sabe cantar Tiene un momento en que goza Cantando cosas sabrosas No tiene cuándo acabar y por eso ¿Cómo es? Yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Levántese, compadrito, mire que ya viene el día Los pajarillos cantando una dulce melodía Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monje adentro Yo vengo de monje adentro, traigo un son para bailar Si usted lo quiere escuchar, yo se lo sueno al momento Ay, yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monje adentro y bailo con ella Esta noche yo bailo con ella Baila, 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 baila Esta noche yo bailo con ella Si tú no bailas, bueno, yo no bailo también Esta noche yo bailo con ella Yo vengo de monje adentro, bailalo como Juanito Blé Esta noche yo bailo con ella Baila, baila, baila con ella Esta noche yo bailo con ella Con ella, como bailo mi son Con ella, los mis son contunos Con ella, como bailo, como bailo Con ella, como bailo, como bailo Con ella, como bailo, como bailo Con ella, como baila Con ella, como baila Oriente, tierra caliente Tierra que tiembla, tierra de ron Donde tus hombres son tan valientes Y tus mujeres son tan ardientes Que al besar queman el corazón Hermosas playas bañan tus costas Y tus montañas, altivas son Y tus montañas, altivas son Flores y frutos, todo a tesorar Oriente hermoso Oriente hermoso Porque me quiero divertir Aviente yo quiero ir Aunque después tengas que morir Oye, que buenas son tus mujeres Tus mujeres, cuantan amor Mariente yo quiero ir Aunque después tengas que morir Mariencia arriba Mariencia abajo Como yo goza al compadre de ese bajo, aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir, que lindas son, que lindas son las palmeras, que lindas se ven donde quieran, aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir, manzanillo tiene bururu barará, una cosa grande pa' gozar, aviente yo quiero ir, aunque después tenga que morir. Dice el guaguiro Ciprián, que en su casa hay una fiesta, con los músicos del pueblo, y ha mandado a preparar, en el patio de su casa, un salón para bailar, y que buena son las fiestas, Ciprián, en los campos de mi Cuba, Ciprián, Cuba linda patria mía, a tu campo y la ciudad, esta linda melodía, te la voy a dedicar, Ciprián, como me gusta bailar, Ciprián, con la guitarra y el tren, Ciprián, arriba de la carreta, vamos a casa de mi amigo, y bailar en el Guateque, porque yo si soy guajiro, Ciprián, como me gusta la fiesta, Ciprián, con la gente tierra adentro, Ciprián, los guajiros están contentos, porque vamos a cantar, y bailar en el Guateque, el compañero Ciprián, Ciprián, y bailar en el Guateque, el compañero Ciprián, con la gente tierra adentro, y bailar en el Guateque, el compañero Ciprián, con la gente tierra adentro, La vida ya no tiene más que encantos para mí, pues sé que para siempre te tendré, Qué bien me siento ahora que un cariño Como el tuyo me ha devuelto La felicidad No quiero recordar aquella noche en que lloré Pensando tantas cosas infeliz La noche de mis penas quedó atrás Y solamente ante mis ojos Tengo claridad Quiero vivir Quiero vivir El resto de mi vida En el sublime Lecho de tus brazos La vida ya no tiene más que encantos para mí Pues sé que para siempre te tendré Qué bien me siento ahora que un cariño Como el tuyo me ha devuelto La felicidad Quiero vivir Quiero vivir El resto de mi vida En el sublime La vida ya no tiene más que encantos para mí Pues sé que para siempre te tendré Y qué bien me siento ahora que un cariño Como el tuyo me ha devuelto La felicidad La felicidad Con Carlota me encontré Cuando menos lo esperaba En la fiesta de merced Mientras la orquesta tocaba Mientras la orquesta tocaba Yo te lo voy a enseñar Báilalo Castillo también lo baila Gózalo La china lo sabe bailar Báilalo Todo el mundo lo va a saborear Gózalo Manenguiu, manenguiu, manenguiu Báilalo Manenguiu, vamos a bailar Gózalo Báilalo 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 Que bien suavecito Gózalo Pa' que los pollos los gocen Báilalo Yo lo voy a cantar Gózalo Que bueno pa' gozar Báilalo Que manenguiu, mangui, mangui Gózalo Este ritmo De mi Cuba Tiene sabor tropical Sabe a piña Sabe a caña No hay quien lo pueda igualar Cuando suenan los tambores Hacen la tierra temblar Báilalo 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 No hay quien se pueda aguantar Oye, suenan los tambores Como voy a guarachar Como voy a guarachar Suenan los tambores Oye lo sonar Mañana voy pa' la trocha Como yo voy a arrollar Suenan los tambores Oye lo sonar Y cuando en Martí lo toquen También yo voy a rubiar Suenan los tambores Oye lo sonar Suenan los tambores Oye lo sonar Música Suenan los tambores Oye lo sonar Tambor Tambor pa' guarachar Suenan los tambores Oye lo sonar Música Suenan los tambores Oye lo sonar Música Suenan los tambores Oye lo sonar Tambor, 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 tambor ya Música ¡La Troya! Música Ya llegaron A mi ventana Las golondrinas Música Con sus alas Anuncian cosas Que hay que observar Música Es el invierno Y en la mañana Veo la neblina Música Mis lindas plantas Música Ya se me empiezan A marchitar Música En mi ventana Quiere anidar Quiere anidar Quiere anidar Una golondrina Música Y con que gusto Música Cuando sea grande Cuando sea grande Se irá a otras tierras A pasar su vida Música Y de mi cariño Ni de mi ventana Se acordarán Se acordará Música En mi ventana Quiere anidar Quiere anidar Una golondrina Música Música Y con que gusto Y con que gusto Yo le ayudará Su hijo A criar Música Cuando sea grande Se irá a otras tierras A pasar su vida Música Y de mi cariño Ni de mi ventana Ni de mi ventana Se acordará Música Cuando sea grande Se irá a otras tierras A pasar su vida Música Y de mi cariño Ni de mi ventana Se acordará Música ¡Gitamos! ¡Gitamos! La nariz, la nariz, la nariz, la nariz, la nariz Te lo dije una vez, no lo quiero repetir Si tú lo vuelves a hacer, tú te acordarás de mí Ya no creo en tus cuentos, ni tampoco en tus mentiras Pues si te encuentro bailando, mi mente no está tranquila Te estuve buscando, buscando Te estuve esperando, esperando Te encuentro bailando, bailando Te olvidas de mí, de mí Te olvidas de mí, te olvidas de mí Te olvidas de mí, te olvidas de mí Te olvidan de mí, tu gente Te olvidan de mi, tus bailes, te olvidan de mi, mil cosas, te olvidan de mi Te olvidan de mi, tu gente, te olvidan de mi, tus bailes, te olvidan de mi, mil cosas, te olvidan de mi Te olvidan de mi, tu gente, te olvidan de mi, tus bailes, te olvidan de mi, mil cosas, te olvidan de mi Y olvidan de mí tu gente, y olvidan de mí tus bailes, y olvidan de mí mil cosas, y olvidan de mí. De mí, de mí, de mí. De mí, de mí, de mí. ¡Me sé! ¡Mucha cuento monte adentro! 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 ¡Mucha cuento monte adentro!